Este es nuestro estudio en Los Costs. Aquí estamos cuidando de las plantitas para la próxima temporada y aprovechando un poquito para editar todo el material, todos los vídeos que tenemos y ponernos al día ya que es invierno pues como monjes aquí metiendo horas y pensando en dar ya el próximo salto a Cuba a ver si sacamos algo de dinero antes de irnos porque la cosa para variar me ha ido muy bien, bueno no tan mal porque yo tengo asimilí, tengo la cámara, el MacBook Pro y un par de cositas que nos faltan y ya nos vamos para Cuba. Aquí trabajaremos y veréis los vídeos que hacemos. Escuchando la radio comunitaria de Humboldt Camping. ¡Suscríbete al canal!